Adentro Lleva una vida tan retraída Que se diría vive encerrada Como una sombra de oscurecida Siendo la moza más codiciada Como una sombra de oscurecida Siendo la moza más codiciada Por la promesa que a un montonero Le hiciera un día enamorada Él dijo vuelvo y ella te espero Y él nunca vino de la patriada Él dijo vuelvo, ella te espero Y él nunca vino de la patriada Y vive siendo soltera Como si fuera casada Uno le dicen la montonera Y otro le llama la reservada Uno le dicen la montonera Y otro le llama la reservada Segunda Cuando ella llega con su mantilla Y su belleza desmejorada Todos la miran como diciendo Que pide en vano la arrodillada Todos la miran como diciendo Que pide en vano la arrodillada Llena de amores solicitada Ella no escucha Firme la espera Por la promesa que hiciera un día Muere esperando y enamorada Por la promesa que hiciera un día Muere esperando y enamorada Vuelta Y vive siendo soltera Como si fuera casada Uno le dicen la montonera Y otro le llama la reservada Uno le dicen la montonera Y otro le llama la reservada Que va ajalá Y otro le dicen la montonera Dos le dicen la montonera Y otra проблемas Gracias.